B.I.F. Estudio, Baby Five y el Falsy, júrate que yo estoy burlao, en la calle con cuartos y mujeres, yo estoy desacatao, júrate que yo estoy burlao, en la calle con cuartos y mujeres, yo estoy desacatao. El costumo de alcohol es perjudicial para la salud. El costumo de alcohol es perjudicial para la salud, júrate que yo estoy burlao, en la calle con cuartos y mujeres, yo estoy desacatao, júrate que yo estoy burlao, en la calle con cuartos y mujeres, yo estoy desacatao. Si es que ustedes no están de nadie, ven hablando, mientras nosotros no estamos buscando, o sea, no importa, que yo estoy burlao, en la calle con cuartos y mujeres, yo estoy desacatao. El costumo de alcohol es perjudicial para la salud. Dime, ponme claro, y si el alcohol es perjudicial, porque Albert toma como bando, y si llega el gol, 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 gol. El costumo de alcohol es perjudicial para la salud, yo estoy desacatao, júrate que yo estoy burlao, en la calle con cuartos y mujeres, yo estoy desacatao. Júrate que yo estoy burlao, en la calle con cuartos y mujeres, yo estoy desacatao. Yo estoy desacatao, júrate que yo estoy desacatao. Yo borraño, yo estoy en malaya. Jajaja. Jajaja. ¡Gracias!